...y que hay sí... ¡Listo! ¡Escóndenme, salen! ¡Guau, guau! ...y que hay sí... ...y el amor recibo atrás que me dijiste, nada me dije... ...algo le haría como se aflige, ay sí... ...yo partí pensando en que se necesitaban actores... ...que tuvieran bastantes características... ...uno era que tuviesen en lo posible... ...experiencia en el verso, en decir el verso... ...porque ahora está escrita en versos, en versos populares... ...con rimas precisas, y ese verso hay que respetarlo... ...y observarles con atención y admirarles... ...el contexto... ...para mirarles en superficie. Voy a ser en el Ecuador... ...y acá fue 12 actos... ...siempre se presentaron. ...el verso... ...el verso... ...el verso... ...el verso... ...que... ...a aquellas personas que calzaron con los papeles... ...pero al mismo tiempo tuvieran... ...experiencia en decir el verso... ...y dónde sirve bien. Importaba mucho también los actores... ...que tuviesen capacidad de juego... ...porque es una comedia... ...y yo quería que... ...el carácter popular... ...es comedia... ...y además tiene un carácter popular... ...porque el verso... ...la capacidad de juego... ...de jugar con los personajes... ...me era muy importante. Yo tenía muchas ganas... ...de trabajar con... ...Luis Tato Dubó... ...uno porque lo había visto muchas veces... ...en... ...en... ...el teatro... ...haciendo papel... ...también en el Ecuador... ...con él... ...participar en una película... ...actuando a los dos. Este paquito... ...nos va a servir de escenario... ...y esas matitas de quila... ...ya... ...empecemos... Su presencia no era importante... ...porque... ...por su experiencia... ...de circo circense... ...se formó... ...de sus primeros años... ...con Tony Caluga... ...y la puesta... ...tiene mucho que ver... ...es muy circense... ...tiene muchos aspectos... ...del circo... ...entonces... ...está entregada... ...con... ...con... ...con un criterio... ...de circo chileno... ...además... ...ya... ...tiene muchos... ...muchas rutinas... ...interiores... ...al interior de la obra... ...que tienen que ver... ...con las rutinas... ...del payaso chileno... ...entonces en ese sentido... ...tato... ...hace un aporte... ...enorme... ...enorme... ...ya... ...muy bueno... ...además... ...el payaso chileno... ...en general... ...tiene una capacidad... ...muy grande... ...para... ...escoger... ...gestos... ...muy precisos... ...y que el texto... ...además... ...llegue... ...llegue... ...muy... 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 ...muy...